Mi padre y unos planazos que nos montábamos los domingos, cuando yo era pequeña, pues a los años finales de los 70, los 80, y nos dedicábamos a irnos muy tempranito porque mi hermana y mi madre iban a otro ritmo y no íbamos los dos solos como novios. Y si había cualquier actividad en Córdoba, una exposición de la época de la Plaza del Potro, de cualquier exposición que se inaugurara en Córdoba, en la Diputación, en cualquier galería, pues allá que nos íbamos, o al Museo de Bellas Artes, al Museo Julio Romero, a la mezquita, y por supuesto, ya el día que cogíamos el coche y tirábamos la casa por la ventana, nos íbamos a Medina Zara, eso ya era el super planazo. Porque mi padre es una persona que aparte de su profesión, que ha sido cirujano 40 años, pues le encantaba cualquier manifestación del arte y nos la ha transmitido en vena desde muy pequeña. Entonces pues la pintura, la ópera, el flamenco, cualquier cosa, pero lo que más la arqueología, era su pasión. De hecho, bueno, cuando ya se jubiló de todo, hizo el máster de arqueología y la tesis la hizo sobre Medina Zara. Entonces nos la metió en vena. Y yo recuerdo perfectamente, pues nada más que coger el coche y saber que íbamos para allá, por esa carretera, viendo todo, cómo evolucionaba el campo en esa época, viendo todas las faldas de la montaña y el común iba contando todo. Y bueno, luego llegar allí y posponerse con cada piedra, con cada rincón, en plan intenso. Y yo como niña, pues jugando, intentando jugar con el al escondite. Y él, por supuesto, me explicaba cosas, pues todo. Y era una intensidad, ¿no? Que yo recibía, pues la parte que podía. Y la otra parte, pues me iba a jugar con caracoles, con insectos, a coger flores, lo que fuera, ¿no? Y sí recuerdo también que él lo que más me contaba de Medina Zara era cómo, pues aquel señor había elegido ese emplazamiento para su favorita y se lo había regalado y le había plantado, él contaba lo de los almendros, le había plantado todas las faldas de almendros para que cuando florecieran le recordaran a la nieve, del ala y todo esto. Bueno, pues a mí como pequeña, pues me llegaba a la médula, ¿no? Y él siempre lo ponía como metáfora de la maravilla que es Córdoba, del sitio en el que estamos, ¿no? Pues mira, esta Vega, el Guadalquivir, como pues los árabes eligieron este emplazamiento para este sitio de recreo y de palacio y de disfrute, pues bueno, lo que me transmitía era eso, ¿no? Fíjate la maravilla de ciudad y de sitio que tenemos, ¿no? Por lo que era el Andaluz, la Bética, todo esto, ¿no? Y todo eso, pues a mí me llegaba como una especie de cuento de hadas, pero que cuando yo me he ido a vivir fuera, pues siempre para mí Córdoba y evocaba Medina Zara como, bueno, ese lugar mítico de vuelta, ¿no? Y siempre he vuelto a Córdoba y de hecho por ahí llevo los últimos 20 años de mi vida en Córdoba y siempre lo tenía un poco mitificado, ¿no? Nuestra ciudad, la sierra, el río, luego un poquito más para adelante la campiña, en ese emplazamiento tan ideal que tiene Medina Zara, que tiene Córdoba, que tiene Andalucía, por lo menos para mí, ¿no? Pues todo lo que significa además ya el Mediterráneo y todo. El premio de estos encuentros de domingo era la gastronomía. Luego terminábamos de hacer la ruta que fuera, cogíamos el coche de vuelta de Medina Zara o donde estuviéramos y habíamos ido caminando. Entonces mi padre me inoculaba la siguiente gran pasión que él ha tenido en toda su vida, que es la gastronomía. Y bueno, pues aquí me tenéis con mi trabajo actual en los últimos 20 años. Y lo que hacíamos era irnos a esos sitios míticos de los 80, lo bien que se comía en Córdoba en aquella época, ¿no? Pues a Ciro, en Mudaina, incluso Benítez, por supuesto las tortillas de patatas de Santos cuando eran en los 80, los bocarones de la mezquita y luego esos platos emblemáticos de la taberna de San Cristóbal, la bodiguilla, pues ese era el planazo. Ya terminábamos ahí pues inflándonos de comer, de lo que fuera, y ahí ya se incorporaban el resto de la familia, que eran mi madre y mi hermana. Pero nosotros habíamos compartido toda esa mañana de complicidad, de transmisión de conocimiento, de transmisión de pasión, de transmisión de forma de ser, de, bueno, pues en resumen lo que es transmitirle a tu hijo, pues esa herencia que me ha dejado mi padre tan grande, de, bueno, de intensidad, de pasión, de, bueno, de eso, de al final vibrar con la belleza recalcitrante, que es lo que él me ha transmitido y apreciar la naturaleza de un paisaje hasta un grandísimo monumento como puede ser Medina Zara y como eso se ha quedado en mí para siempre. Gracias.